Área de Conservación Tortuguero Ubicada en la región noreste del país, en el litoral del Caribe. Dentro de esa área de conservación se encuentra el Parque Nacional Tortuguero, que es también conocido como el Pequeño Amazonas, por contener la muestra más grande de bosque húmedo tropical protegido. En el Parque Nacional Tortuguero existe una diversidad muy alta, en el cual podemos encontrar más de 400 especies de árboles y alrededor de 2.200 especies de otras plantas. En el parque existe una gran variedad de fauna, que incluye mamíferos en peligro de extensión. Estos animales son el jaguar, el manigordo, la danta, el manatí, el tolomuco, el perezoso, entre otros. Además, hay 405 especies de aves, aproximadamente la mitad de las que hay en Costa Rica, y más de las que se puedan encontrar en todo el territorio europeo. Uno de los principales atractivos del parque es el desobo de las tortugas marinas, y en especial de la tortuga verde. Las cuatro especies que se reproducen en el Caribe y que llegan a desobar en las playas del Parque Nacional Tortuguero son la tortuga baula, que es la más grande de las tortugas marinas, la tortuga verde, que es la segunda en tamaño, y la más abundante en el Parque Nacional Tortuguero, la caguama o cabezona, y la tortuga carey, que es la de menor tamaño, y muy perseguida por su caparazón, se elabora en artesanías, por lo que se insta a no comprar artículos de carey. Dentro del área de conservación tortuguero, también se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. En los últimos años, mediante el proyecto de conciliación del área de conservación tortuguero, se ha trabajado en programas de educación ambiental, protección, investigación, ordenamiento territorial y social. Este programa ha facilitado un mejor cuidado, protegiendo la biodiversidad del área de conservación.